aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla soy tu amigo y esta vez te invito a explorar esta página que se llama hackorank.com yo la conocí buscando a quien me hiciera un simulacro de prueba para certificado pero gratuito y le encontré si al menos hasta ahorita es la única que he encontrado que sí que de verdad te permite entrar a las pruebas y dar tu número de tarjeta de crédito o de débito entonces en ese sentido se las recomiendo aparte que tiene dos formas al menos para país tiene dos formas en que te ayuda la primera es que te hace un quiz que sería el simulacro que dura algo de tiempo 90 minutos el certificado en mi caso ahí que lo hizo plan si fue de 60 minutos no sé si estará cuál estará más duro bueno en lo que le aumenta de dificultades que están en inglés pero ya saben que que el google el club tiene un tiene incorporado una forma de traducido al español entonces bueno pues no es eso ya nos ayudó a traducirlo a español pero digamos que tiene un grado más extra de dificultad porque está en inglés y aparte tiene unos retos todo eso está aquí en prepare yo los únicos que yo conozco es este de preparar que te hace esa serie como de retos como pueden ver ya creo que son todos los de nivel bajo es de 23% y me faltan los intermedio y bueno aparte de eso he encontrado estos son los que llevo nivel básico pero bueno aparte de eso he encontrado muchas cosas bien interesantes como este de algoritmos que seguramente luego voy a explorar este de inteligencia artificial de hecho ya lo estoy ya lo estoy este ya lo estoy viendo no ha resuelto ni siquiera uno pero bueno hay ya ya le voy entendiendo un poco más y ya va seguramente sí si se me da la oportunidad de presentar el examen de certificación el pollito de java pues también lo voy a presentar el 5 el ambos para la refrescada y los conocimientos programación funcional bueno este también está es simple interesante e importante conocer porque cada vez más empieza a escuchar ya aplicada ya no nada más en en la academia sino ya en los trabajos también empiezan a pedir programación funcional este se me es interesante también ah bueno este lenguaje se es muy útil con para el guión por ejemplo bueno se me ocurre es la aplicación de guión expresiones regulares también esas es esta es una habilidad que es escasa y pues por lo tanto muy útil no matemáticas también es súper escasa esa habilidad muchos programadores dicen no pues tú consiguen en la fórmula y yo la aplicó no pero saber matemáticas le ahorra mucho mucho trabajo bueno c++ sigue siendo hasta ahora el bueno al menos para mí y en mi opinión la forma más deficiente de hacer programación ahorita de objetos bueno ruby no me gustó ruby pero bueno ahí está la opción y el dinux shell bueno pues todas estas se me hacen muy bueno excepto la de ruby pero bueno ahí son gustos ¿verdad? bueno pues ahí les voy a estar compartiendo mis sesiones ahí de mis avances sobre todo yo creo que voy a acabar la de python y la inteligencia artificial y en fin otras más también se me hacen muy interesantes pues ahí está les comparto esto amigos cuídense mucho adiós gracias